Gamers, reúnanse. Les presentamos la lista ya confirmada de los juegos más vendidos en el mes de agosto 2015. En el número 10, Call of Duty Advanced Warfare. En el 9, Batman Arkham Knight. En el número 8 está el Call of Duty Black Ops Combo Pack. En el séptimo, Until Dawn. El sexto es Ray Ripley. En el quinto aún aparece Lego Jurassic World. En el cuarto, el exitoso Grand Theft Auto V. En el tercero, la remasterización Gears of War Ultimate Edition. En segundo, aún seguimos viendo el título de Minecraft. Y en primero, el Madden NFL 16 que salió justo en la última semana de agosto. Si quieres alguno de estos títulos al mejor precio y para estar al día con las noticias del mundo de los videojuegos, visiten www.gameringmx.com, Denle like a este video y no olviden mantener sus pulgares ocupados.